El árbitro que busca la mitad del campo de juego y dice que no va más, no va más Argentina, campeón de la Copa América 2024. Nuevamente se le dan las cosas al combinado, al biceleste, locura total en Miami, locura total en el estadio. Salaste a Colombia, salaste a Colombia, Valentina Restrepo. Yo no soy Valentina Restrepo, tú salaste a Colombia cuando te pusiste a hablar como colombiana. Pero yo no soy Valentina Restrepo. Producción, por favor, mándese un clicsito de Romina hablando como colombiana. Pero yo no soy, está en mí, en Mela, mi prima perdida, la paica, no soy yo. Es más, ni siquiera me puse la camiseta. Salaste a Colombia, lo salo a Medio Mundo. Por favor, amigos colombianos, en el fútbol, en el amor, todo se vale, señores, Argentina vuelve a ser campeón. Ahora te vas a poner la de Messi, no puedes. A ver, yo siempre dije aquí que yo soy fan número uno de Messi, me preguntaron a quién prefería. ¿Eres fan del que gana, el que queda campeón, ya me doy cuenta? No, no, tampoco.